Amigos y amigas de Agrosabia TV, en esta oportunidad estamos transmitiendo desde el municipio de Concepción, departamento de Santander. Vinimos hasta acá porque vamos a hablarles de un proyecto bastante interesante que se está implementando en toda esta zona, Santander y Norte de Santander, y es con el sistema productivo de PAPA. Pero es Viviana Cuarán, investigadora máster del Centro de Investigación La Suiza, quien nos va a contar específicamente de qué se trata. Viviana, bienvenida, gracias por aceptar la invitación y contémosle un poco a la gente de qué se trata este proyecto de PAPA por aquí en esta zona, que estamos cerca más o menos de los 3.000 metros sobre el nivel del mar. Gracias Nico, bienvenido. Sí, estamos hoy desde Concepción, Santander, pues les cuento que este proyecto se llama investigación, vinculación y ampliación de la oferta tecnológica disponible del sistema productivo de PAPA para estos dos departamentos. La idea es impactar aproximadamente a 378 productores de los municipios de Concepción, Huaca, Carcasí y Cerrito. Y en Norte de Santander estamos trabajando en los municipios de Chitagá, de Mutispa, Pamplona y Cácota. Nuestra idea, digamos, o nuestro objetivo es incrementar los rendimientos por hectárea de este sistema productivo, pero utilizando las tecnologías que se han desarrollado en Agrosavia. Durante 20 años aproximadamente, Agrosavia ha investigado en ese sistema productivo, pero casi todas las tecnologías se han llevado, digamos, a otros departamentos de Colombia, sobre todo pues lo que tú mencionabas en Boyacá, en Cundinamarca, en Nariño. Son zonas paperadas por excelencia, uno dice Santander. Sí, Santander, como que todo es por qué, pero resulta que los productores se acercaron a nosotros. Es curioso porque este proyecto fue una iniciativa de los productores de acá. Para suplir las demandas del productor del campesino. Exactamente, porque resulta que como ellos están en el tema de limitación de páramos, entonces ellos dijeron, no, nosotros queremos seguir produciendo papa, pero papa sin dañar el páramo. Entonces ellos quieren conservar los páramos, conservar el agua de los páramos, y dijeron, no, queremos trabajar en asocio con Agrosavia para empezar a utilizar el manejo, digamos, que nos permita no dañar el páramo. Entonces, hay unas ofertas muy, muy interesantes que se han desarrollado en Agrosavia como Agrosavia Mari, que es una papa muy de alto rendimiento, de alto rendimiento, que no necesita tantos fertilizantes, y adicionalmente es tolerante principalmente a gota y también a plagas. Igual también tenemos a Perla Negra, tenemos otras papas, variedades de papa criolla como Zola Andina, y adicionalmente les vamos a entregar otras variedades que se adaptan acá a esta región. Entonces, y estamos haciendo con ellos investigación participativa, evaluando paquetes de manejo agronómico que incluyen pues la utilización de microorganismos eficientes, micorrisas, utilizando menos fertilizantes, que nos ayuden pues que hagamos menos contaminación. Es la utilización de bioinsumos agrícolas, ¿cierto? Exactamente. Tratar de reducir, no reemplazar del todo los productos de síntesis química, por elaborados, ahorramos costos, no contaminamos, y son hechos como por nosotros mismos, ¿no? Pues por las personas que están trabajando en la flota. Exactamente, y adicionalmente estamos utilizando una estrategia que ya la venían implementando los productores acá en esta zona, es hacer un sistema de rotación de papa con ganadería. Entonces, el tema de la ganadería es importante porque el ganado se consume la papa que sobra en el cultivo, digamos el riche o incluso la papa que no se puede vender en el mercado, porque hicimos unos estudios con la Universidad de Pamplona y la papa es una fuente de energía para las vacas. Y esta fuente de energía nos contribuye en producir más o menos un litro de leche adicional. Entonces, pero, pues hay que hacerle un manejo adecuado a la papa porque no se puede dejar expuesta en el campo, porque pues producen algunos factores antinutricionales como la solanina. Y esto también es un beneficio para el cultivo porque cuando ellos recogen inmediatamente la papa y la almacenan en un sitio adecuado, pues no permiten, digamos, que se sigan proliferando plagas y enfermedades en el campo. Entonces, al tener menos papa o residuos de cosecha en los campos, pues al siguiente ciclo de cosecha tenemos que utilizar menos insecticidas para el control de la polilla guatemalteca y menos fungicidas para el control de gota principalmente. Entonces, es un paquete de manejo completo, completo, donde vamos a tener buenas variedades con altos rendimientos, que necesitan menos fertilizantes para, digamos, para su producción, que son materiales que son resistentes a plagas y enfermedades, y adicionalmente lo que se obre en la cosecha, pues vamos a tener mejores rendimientos en leche en los animales. Ok, es un proyecto bien completo, miren, producción de semillas de calidad de papa, ¿cierto? Sí. Implementación de tecnologías como variedades resistentes a plagas y enfermedades, que hacen parte de la oferta tecnológica agro-save. Ajá. Fabricación de bloques multinutricionales para la alimentación del ganado, que vamos, aparte de todo, a aprovechar los residuos que está produciendo nuestra finta, basados en este sistema productivo y que le vamos a sacar el mejor provecho. Es un proyecto bastante completo, Viviana, que va realmente a beneficiar a nuestros campesinos, a nuestros pequeños productores que viven o que, digamos, su economía depende de este sistema productivo. Sí, es muy interesante porque ahora los productores de acá no tienen necesidad de comprar tantos concentrados, no dependen de los concentrados para la alimentación de las vaquitas, porque para eso tienen su pastico y adicionalmente tienen la papa, que les sirve, digamos, de energía para ayudar a aumentar los rendimientos en leche. Entonces, en esos momentos que estamos de post-COVID, donde se nos complicó mucho la traída de muchas materias primas, pues utilizar la papa es una muy buena herramienta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!